Bienvenidos, el día de hoy vamos a tener dos temas fundamentales dentro de la cocina, como es la manipulación de los alimentos y los métodos de conservación. Dentro de la manipulación de los alimentos, el trabajo en la cocina requiere precauciones adicionales debido a que su manipulación de alimentos que puede contaminarse fácilmente si no se toman las medidas adecuadas de higiene personal y sanitaria. Un error en este sentido puede ocasionar consecuencias muy graves hacia otras personas, por lo que es fundamental tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantener una buena higiene personal, no fumar durante la manipulación de los alimentos o en sus proximidades, no estornudar ni toser sobre los alimentos, en caso de tener heridas o cortes en las manos, utilizar protección adecuada. Sobre los métodos de conservación, existen dos tipos de métodos de conservación. Los métodos físicos y los métodos químicos. Dentro de los métodos físicos tenemos los métodos térmicos, que son en frío y en calor, que es en frío refrigeración y congelación, en calor pasteurización y esterilización. Los métodos de eliminación de agua, que son disecación, deshidratación y leofilización, y por medio de la evaporación y la concentración. Los métodos irradiación, que son los métodos ultravioletas, gamma y rayos X. Los métodos químicos. Se basan en añadir sustancias químicas a los productos llamados aditivos, como son tales, salazonado, curado, acidificado, ahumado, adición de aditivos. Causa del deterioro de los alimentos. Puede ser estos físicos, que se llevan a través de los golpes, cortas o malas manipulaciones. Los métodos químicos, que pueden ser por almacenamiento. Los biológicos, por parásitos y microbiológicos. Y los parásitos, como las amebas, roedores, insectos y pájaros. El arte y la ciencia culinaria. El arte culinario nos permite la combinación de innovadores, platos y creación de la belleza en la comida. Dentro de un menú, permite al cliente elegir dentro de las variedades de platos y recibir un alimento que es del mismo tiempo sabroso y nutricionalmente requerido. Mucha ciencia. Seguir el equilibrio entre el arte y la ciencia es nuestra meta como profesionales culinarios. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima ocasión.